La policía de Morelia capturó un hombre presunto responsable del homicidio de su hermano, delito que ocurrió la tarde de ayer en las mediaciones del fraccionamiento Misión del Valle y los Ruiseñores. Como se recordará, los uniformados fueron arrestados por un masculino herido por disparo de arma de fuego. Es un domicilio ubicado en el camino que conduce la colonia José Vasconcelos a la población de Atapaneo. De inmediato los guardianes del orden acudieron al sitio junto con paramédicos, pero el afectado ya no tenía signos vitales. Él responde al nombre de Manuel M., de aproximadamente 29 años de edad. En el sitio los uniformados se enteraron de que la víctima había sido atacada por su propio cosanguíneo. ¿Quién huyó? Los oficiales acoronaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue. Asimismo, los agentes municipales buscaron al probable homicidio en la zona y después de un amplio recorrido encontró un arzodicho mismo que estaba oculto entre la maleza. A él se le aseguró una escopeta hechiza. El ahora indiciado fue identificado como Juan Mateo, de 32 años de edad, quien quedó detenido. Y fue puesto a disposición de la instancia competente para que se determine su situación jurídica.